La llamada capa cortical del Estado se supone debe corresponder en cada etapa histórica a los intereses que expresa el Estado venezolano, cualquier Estado, la capa cortical del Estado es lo que defiende ese Estado y la diplomacia es parte de lo que defiende ese Estado, lo que lo protege o desarrolla, impulsa los intereses de ese Estado en el conjunto de las naciones. En la capa cortical se supone está entonces lo más sensible de la comprensión de la geopolítica, es decir, de nuestra ubicación en la diplomacia internacional, para ver a partir de esos estudios de la geopolítica cómo nos ubicamos respecto a otros Estados que compiten por nuestros intereses, que compiten por el favor de nuestros intereses o que están contra los intereses de los venezolanos. Por ahora solo hay un concierto mundial de enemigos de Venezuela que se concertan para afectarnos, a saber, la burocracia cubana chula, la archidelincuente burocracia nicaragüense, tan o más chula que la cubana, la burocracia rusa, con sus intereses de meterse aquí de metiches en el área del Caribe, auxiliada también por la cubana para ver cómo afecta los intereses de los norteamericanos a quien suponen dueño del patio, pero dueño del patio a echar o a afectar, esa es la visión rusa de esto, una lamentable imaginación del señor Putin o de su diplomático que creen que a los venezolanos nos puede agradar que su situación de proveedor de armas y de deudor de Venezuela a esa cuantiosísima volumen de divisas que le debemos por habernos mandado la chatarra militar rusa desde los tiempos de Chávez, el señor Putin estima que tiene derecho a usar Venezuela como contrapartida de las de las de las incursiones que hagan los norteamericanos y la OTAN cerca de su territorio. Es algo que habrá que discutir con el señor, con el señor Putin. Esto es algo que habrá que discutir en algún momento con el señor Putin. ¿Por qué nosotros somos una moneda intercambiable para él de la diplomacia mundial donde podemos ser seriamente afectados porque Estados Unidos lo acorralen por allá en Ucrania o en Europa Oriental o en Tajikistán, que es la última de las intervenciones rusas? Y ha llegado el momento entonces de definirnos respecto a esto. Nosotros estamos absolutamente en contra de que nuestro país sea moneda de intercambio de la diplomacia imperial. El día que nosotros dirijamos este estado de Venezuela, hay que primero deslastrarlo de todas estas tutelas. Nosotros podemos establecer relaciones soberanas con todos los países y modelos políticos que inventen en el mundo. No andamos alineándonos, pero para poder no alinearse se necesita estar desalineado. Entonces todo lo que son alineamientos automáticos con Rusia, China, Cuba, Nicaragua, etcétera, hay que sacarlos de aquí sí o sí para que no vuelvan. No podemos tener relaciones normales siempre y cuando no nos contabilicen como un territorio bajo tutela de Moscú, de China o de Cuba o de Nicaragua. La geopolítica, mis amigos, determina entonces la visión con la que los estados, cada cual, se defiende o colabora con los que se parecen a ellos. En el caso nuestro, ¿en qué nos parecemos nosotros a la diplomacia cubana? Solo en despropósitos emanados de la cabeza de Chávez que nos hicieron coincidir con la diplomacia cubana en todos los aspectos, alineado pero como un perro fiel de la diplomacia cubana. Antes teníamos relaciones con Cuba, las inventó el señor Caldera, de que era madura la situación de por allá en los años 70, creo, porque creo que la restitución de esas relaciones diplomáticas viene del primer gobierno de Caldera. Y si no fue así, por lo menos él pactó con los cubanos que dejaría quieto a aquellos que vinieron en la invasión de Machu Picchu. No sé si Caldera o Luis Herrera, no importa. Cualquiera haya sido, significó que esa parte, miren ustedes si eran importantes esos guerrilleros que trajo el MIR para Venezuela, bajo las órdenes de Fidel Castro en esa época, estoy hablando del año 1966-67, que los años que estuvieron presos eran años que les guardaban sus títulos de ascenso a militares. Y mira si eran importantes que el señor Ochoa terminó, si bien terminó fusilado, antes de ser fusilado fue el comandante Ochoa, héroe de guerra y director de los movimientos de las tropas cubanas en Angola y en varios países de África. Ese señor Ochoa era el más alto militar, el más alto rango, hasta que, ¿cómo se llama? Fidel lo vio con hoja eriza y ráspermelo, ráspermelo para no tener que estarme cuidando de él. Bueno, esa diplomacia cubana en Venezuela tiene entonces un progresivo incremento bajo los gobiernos de Caldera, primero y segundo, y bajo el gobierno de Luis Serrea y de Carlos Andrés Pérez, gran amigo de la diplomacia castrista, que bueno, hizo de esta tierra una nación normal en su diplomacia, pero no esta diplomacia anormal de obediencia perruna, en que la convirtió Chávez al adscribirse totalmente a la política del castrismo a nivel internacional. Y derivada de esa misma línea de acción, las relaciones con Rusia, que ya datan desde el primer gobierno de Caldera, y que eran relaciones normales de no injerencia, se transformaron con Chávez en la de un Estado cliente y de un Estado que es cada vez más regularmente invocado como una especie de protección extracontinental, hasta llegar a la vergüenza de este piazo loco maduro que no puede pasar una sola noche sin pensar en el sueño húmedo de que Putin venga a rescatarlo del tentáculo norteamericano en la diplomacia regional. Mira, piazo loco maduro, bien equivocado estarían los rusos si van a venir a salvar tu pútrido gobierno de delincuentes para hay que defenderse de los tentáculos yanquis. Esa es una balandonada, chicos, es una exageración de Putin. Es una gana de echar vaina a nombre de la tutela que tiene o que tú le has brindado a nivel mundial sobre que Rusia sí tendría que ver con nuestra defensa nacional. Así que tú determinas que nosotros seríamos un peón ruso de defensa de los intereses rusos. Yo no estoy prejuzgando si son legítimos o no las posiciones de Putin de defenderse de la penetración cada vez mayor de los territorios bajo control de la OTAN que quieren salvaguardar la estricta frontera rusa de esa presión directa militar de la OTAN y que, según Putin, la penetración en la propia Ucrania donde hay territorios incluso bajo control de fuerzas armadas rusas, Ucrania me refiero no por la provincia, por la península ya ocupada del Mar Negro sino del propio territorio de la península ucraniana perdón, del territorio de la República Ucraniana donde la zona del llamado Donbass es zona de habla rusa y de intereses étnicos incluso es un tercio de Ucrania bajo influencia directa rusa pues Estados Unidos quiere llevar la OTAN a Ucrania por pedido del gobierno de Ucrania antirruso y quiere convertir a Rusia en parte de las fricciones permanentes del bloque ex soviético, del bloque ruso contra el bloque occidental capitalista no, capitalistas son todos ahora ya no hay esa división el bloque diplomático del imperio ruso y el bloque diplomático de los imperios afines de la OTAN a Estados Unidos y entonces Maduro quiere meternos en ese lío ahora habría que ser parte entonces de los intereses rusos que se defenderían de Estados Unidos metiendo sus narices, Rusia en los intereses de Venezuela carajo, que cálculo tan complicado es este del señor Maduro y es el que hace propaganda yo no sé si lo creerá o no pero vive haciendo la propaganda que vienen los rusos y van a ver que con Putin no se pueden meter es llamando al hermano grandote pues se supone para que le pegue al carajito que vino a darle un pescozón o que viene a darle un pescozón a Maduro mira Maduro, la política internacional es un poco más complicado eso por un llamado parecido y siendo Rusia un país comunista se le ocurrió al señor Khrushchev traer una misilería atómica y pretender instalarla a ciento y pico kilómetros de la Florida en territorio cubano y eso llevó a la cuarentena de la llamada crisis de los misiles que puso al borde de una hecatombe nuclear al mundo entero dirá Maduro yo voy a ser la que hizo Cuba con los misiles rusos voy a pedir ese auxilio ah, es que tú crees que la vaina funciona si tú llamas vienen los rusos y te colocan los misiles y además que sean atómicos pide por favor para entonces provocar una segunda una segunda crisis de los misiles en el Caribe y te ganarías algo que ha ganado tanto el pacto ruso norteamericano data de septiembre-octubre de noviembre de 1962 que consistió en la promesa norteamericana de no invadir Cuba a cambio de la retirada de los misiles por debajo de cuarentena se pactó también que se desmontaban los misiles norteamericanos en Turquía bueno ya aspira el señor Maduro para tratarlo respetuosamente por un minuto a que Rusia sea un paraguas nuclear de tu gobierno convertido en intocable por un pacto final después de ese roce diplomático y que lleve entonces a que Venezuela se convierta en un inexpugnable territorio del comunismo cubano y de la rochera estalumpen que tú has montado antes a nombre del socialismo con Chávez y ahora a nombre de la boliburguesía y de los bolichicos que son tus asociados en esta nueva etapa del socialismo venezolano con 90% de hambre y 74% de miseria atroz según la universidad católica de los puras jesuitas estos que siempre te han defendido por la vía de la mut porque son los protectores de ese liderazgo de Borges de Caprilito de Leopoldito y han tratado a saber de qué nos reservan los señores directores del papado negro de la mut en Venezuela los puras jesuitas esto que nos reservarán para acuñarnos a Tarragán un nuevo liderazgo de esos que han fabricado en la universidad católica durante todos estos años bueno no es verdad que puedas tener chance Maduro de que la unión soviética que ya no existe sea por la vía rusa que sí existe como imperio se animen los rusos a colocar armamento estratégico en Venezuela para defenderse de lo que los yanquis hagan allá eso está un poco atraído por las mechas ese cálculo de la diplomacia madurista ay Dios mío este pobre loco como que Chávez lo enredó más de la cuenta en las prédicas esas que hacía mira tú hubieras podido tener el enorme chance bajo tu gobierno todavía de no hacer lo que hicieron con el fondo chino desde la época de Chávez porque los vicios empezaron con Chávez porque Ramírez era el jefe del fondo chino bajo Chávez ¿qué hicieron con el fondo chino? se robaron esa vaina o sea no hicieron lo que hicieron muchos países africanos lo que están haciendo incluso países de América Hispánica que es que los fondos chinos son usados para equipar el país para meterle grandes aeropuertos puertos para meterle incluso líneas de metro para meterle líneas de ferrocarriles lo que hay en África por asistencia a China y lo que hay en América bueno son divisas directamente divisas que ellos pueden quizás Brasil las canjea me imagino por bienes que no tiene China y China se los da los dólares porque les compra toda la soya que puedan imaginarse producir ya está comprada por China bien eso es un trato distinto al que hicieron ustedes ustedes que iban a pagar con petróleo y prefirieron arruinar PDVSA antes de pagar es más siguen pagando los pocos que pagan de ese fondo chino pero ¿dónde están los resultados del fondo chino? no echan los dólares del fondo chino se los pagaron todos todos y entonces mira la oportunidad perdida no hay manera de recuperar lo que fue la plata del fondo chino y las obras del fondo chino no existen resultado es todo lo que pasó por las manos de Chávez y por las manos de Maduro se convirtió en auxilio indirecto a Cuba en fortalecimiento de la narcomafia que dominan el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro se convirtió en la regaladera de Real para los bolichicos y para la boliburguesía y ahí se verá que no es hueso sal eso nos lleva a una nueva situación histórica ¿qué hacemos con la propiedad privada en Venezuela? ¿será verdad que es privada? si es de los chavistas si es respetada si es de los que antes eran usufructuarios también es respetada siempre y cuando sean socios del gobierno si no te invaginan entonces es un concepto un poco curioso de convivencia con el chavismo si eres mi aliado madurismo quiero decir si eres mi aliado puedes seguir siendo un próspero capitalista y yo veo para otro lado en la ilegalidad de tu finanza o en el origen de tu fortuna ¿verdad que sí Gorín? ¿de dónde viene la fortuna Gorín? ¿de dónde viene que Gorín sea un gran magnate de los medios impresos y televisivos? caramba la primera intentona que se hizo desde un gran millonario chavista como era el canario aquel de Banco Canarias se me olvidó el nombre este bueno él quiso comprar el tercer por 700 millones y Chávez de golpe ve la cosa y empieza a preguntar ya va ¿y cómo es que hay alguien que tenga 700 millones para invertir en una compra de una de una señal de 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 Digitech en ese momento bueno chico este se anuló aquella compra como es que aquí dicen el nombre la impresión el Chávez sigue sus propias leyes su propia con su propia dinámica ¿no? bueno la la oportunidad para hacerse dueño de grandes medios y de televisoras y de cadenas periodísticas eso llegó con Maduro propiamente allí sí pero hay una parte con Chávez y otra parte gruesa con Maduro entonces tenemos Globovisión bajo control de Maduro este el nacional bajo control de Maduro el universal bajo control de Maduro la cadena capilla bajo control de Maduro algunas de ellas vienen de la época de Chávez es decir esa obsesión por el control de la opinión pública viene desde el socialismo chavista y han logrado el éxito de que bueno no hay nada que pueda competirle con la posición oficial del gobierno de Venezuela eso que es ese control exhaustivo penetrante este digamos punzante absolutamente cubriendo todos los intercicios de los medios de comunicación esa obsesión viene de los cubanos de los de los sandinistas viene de la voluntad del Estado totalitario me imagino que también se inspira de los chinos este donde nadie respira sin el Partido Comunista y le verdad si no es de los chinos viene de los de los ayatolas iraníes ustedes no se han fijado que todo lo que le gusta a Maduro es totalitarismo de otras naciones pero ahora entonces quiere meternos a los venezolanos en la órbita estrictamente rusa en materia de digamos control de la república por una especie de armamento especial que protegería Venezuela contra la presión militar norteamericana mire mis amigos esto lo va a enredar Maduro que quizás lo que quiere a lo mejor es que le dejen ir porque la Silvia todos los días le sopla la oreja ya está bueno Maduro vámonos como que lo llame ella este caramba no lo pude no lo pude oír bien pero ella le tiene unos sobrenombres especiales a su madurito Nicolacito vámonos de aquí la Silvia quiere gozar sus reales la última que le sedujo fue Turquía vámonos para Turquía ella quiere irse a lo mejor prefiere como papadoc aquel siniestro presidente haitiano que tuvo la protección de Mónaco donde uno compra uno compra digamos la protección del estado de Mónaco de la monarquía corrupta esa de Mónaco puede también irse a un país de árabe Arabia Saudita protegió durante 10-20 años a Idi Amin el más siniestro de los africanos bueno ¿por qué no entonces Maduro por qué no buscar protección en alguna de esas siniestras fuerzas y el ¿cómo se llama? y te doy el dato tu asilo te lo puede conseguir el Hezbollah o cualquiera de estas fuerzas que con las que las monarquías del Golfo pueden tentarse a tener una relación digamos mutuamente provechosa podrían obtenerte el asilo allá a lo mejor Siria no se acostumbra a esas cosas por eso hay que llevar a verlo y tal no no a ella quizás le gusta más Turquía que todavía no está totalmente islamizada porque a Cuba no les gusta ir en Cuba es muy ladilla muy fastidioso ahí no se puede disfrutar me dicen que la familia Chávez vive acá en en Florida en Fort Lauderdale bueno a lo mejor ya aceptan aquí los Yankees total este esta Miami es la tierra de todos la tierra de todos aquí viven bolichicos y boliburgueses desde hace años persiguen a uno pero dejan circular a 90 más el patio de aviones privado en Fort Lauderdale era impresionante impresionante estamos hablando de una enorme flota de bolichicos y boliburgueses aquí en Miami entonces quizás o Madrid que es el último destino adorado por los socialistas y socialdemócratas enriquecidos que les gusta les gusta España allá han ido a parar algunos ya allá se fue la fiscal allá puedes juntarte con tu ex fiscal la o con micharracos de toda peste de América Latina van a España donde son recibidos siempre y cuando lleves mucho real y bien esto pertenece a discusiones atinentes a la llamada capa cortical del estado la capa cortical es la visión geopolítica y aquí aspiramos nosotros a un estado realmente independiente un estado que no esté bajo la sombra de ninguna gran potencia y si se alinean las potencias para echarse plomo jugamos neutros nosotros no podemos irnos a ninguna lucha bélica o belicista ninguna potencia nosotros no queremos alineamiento la república de Venezuela con la que soñamos es una república que pueda obtener de China la plata que le mandó a Chávez por un trato comercial absolutamente correcto de intercambio comercial o industrias para ser instaladas en Venezuela con digamos el financiamiento chino ¿por qué no? ¿por qué no? son la nueva potencia capitalista del segundo diseño de este mismo siglo antes del fin de esta década China ya será primera potencia en muchas cosas capitalista si no tiene incondicionantes políticos porque entiendo que China no le puso ningún condicionante político a Maduro China tenía enormes inversiones también en los Estados Unidos o control por la vía de grandes paquetes de acciones en la bolsa de Nueva York China no es un país de economía comunista China es un país de economía capitalista ultracapitalista y dirección política del partido comunista totalitario chino eso sí es absolutamente demostrable bueno nosotros queremos los capitales chinos no queremos el control del partido comunista bien entonces a lo mejor se puede hacer trato en Argentina Brasil Perú como se llama Colombia Ecuador los chinos están metidos en todos esos países no es tan como en África donde sí hicieron muchas obras de infraestructura pero donde no se sabe cuál es el nivel de lealtades que exige China para esas cosas en Venezuela ni siquiera pudimos verla pues se las robaron todas la lealtad Rusia porque no hacemos negocio con los rusos es difícil hacerlo porque ellos solo hacen vender lo que nosotros también vendemos petróleo hierro y otros minerales pero a lo mejor hay oportunidad de entenderse con el capitalismo ruso que ya no es comunista el estado no es comunista son los intereses del imperio ruso es un imperio distinto al signo donde el peligro de penetración política es mayor el de China que en Rusia la penetración iraní es mortal porque es la penetración del clero chiita ese que aspira a convertir Venezuela y la ha convertido en una plataforma de espionaje hacia toda América y de penetración de sus ideas del fundamentalismo es una potencia que se auxilia con agentes tan baratos como Maduro para su propaganda contra los norteamericanos y como baluarte después del islamismo radical más enfermizo amigos la diferencia entre el imperio ruso actual y la unión soviética es que no exporta comunismo porque Rusia ni siquiera cuando era la unión soviética tenía la naturaleza de un imperio depredador ellos se aliaron con quien quiso aliarse voluntariamente se dice después de haber ocupado militarmente esos países por un desalojo de las fuerzas nazis una vez que desalojaron a los nazis ahí no hubo derecho a pataleo entonces hicieron su imperio basándose en toda esa república a las que si se juzgaron pero eso se acabó la unión soviética estalló mis amigos 1991 y lo que queda entonces lo actual son países libremente asociados a Rusia como imperio pero no bajo las tutelas que implicaron la sujeción al antiguo imperio soviético no hay similitud de Rusia actual con Irán Irán es otra cosa Irán es un estado totalitario que aspira a tener clientes en América para ver cómo se vale de estos países para echarle vaina a los Estados Unidos es una diplomacia beligerante beligerante es decir quiere que entremos en conflicto con los norteamericanos o agenciarles a ellos para que difundan las ideas que les son propias en esa en esa colectividad del chismo militante bueno la diferencia entonces con China es importante porque ni siquiera tiene si no tiene el estado totalitario beligerante en la cuestión económica si lo tiene al parecer en la visión ideológica pero al parecer no hay todavía de parte de China la voluntad de andar invadiendo países echando vainas en todas partes Rusia tiene compromiso del antiguo imperio soviético y ello es lo que usan ahora para defender sus repúblicas de potencia terrestre de república imperial terrestre como es Rusia actual que busca proteger su frontera con esa comunidad de naciones que libremente se asociaron al reventarse la unión soviética y que son parte de la comunidad de naciones independientes que tienen un pacto de asistencia militar común bien amigos nosotros vamos a una nueva etapa del estado venezolano estos temas hay que seguirlos discutiendo una diplomacia independiente una diplomacia que puede y debe asociarse a potencias económicas de gran envergadura porque nos interesa todavía más que nunca una industrialización de nuestra base de nuestra capa basal del estado venezolano necesitamos reemplear nuestra población en producción valga la redundancia en producción realmente productiva en tareas de producción que signifiquen bueno que la gente vuelve a tener un ingreso absolutamente legítimo y no un ingreso de asistidos allí por una repartillera de dádivas de un estado que ya no podrá tener la prosperidad que tuvo en el pasado como potencia de petróleo a 100 dólares porque esa vaina se la tragaron los chavistas y sus socios bolichicos y boliburgueses a través de las comisiones de los cadibes etcétera y de todo el reparto desigual que significó nada más y nada menos que el despilfarro de un millón 350 mil millones de dólares de los cuales por lo menos 700 mil millones están en los bolsillos privados de bolichicos y boliburgueses de burócratas chavistas y de burócratas de la MUD que se han hecho muy duchos en esto de hacer una repartición muy especial la riqueza para ellos y la pobreza para 400 partes de los venezolanos que milagro han logrado en estos 22 años amigos tenemos 7 millones de habitantes menos tenemos una distribución de la riqueza mucho más regresiva que la que consiguió el chavismo cuando llega el poder tenemos una desigualdad social como nunca antes quizás en la colonia en la llamada época colonial que era el dominio de la España imperial bien pero ni siquiera allí porque había una prosperidad agrícola y ganadera importante había unos equilibrios sociales que bueno sí en los cuales eran beneficiarios de alta de alta gama los famosos blancos criollos y los blancos peninsulares a los blancos no les gustaba que los blancos peninsulares comieran igual que ellos entonces se pusieron de acuerdo para echarlos de su propia nación por eso los españoles cuando le reclaman a los españoles cuando le reclaman el imperio español le decían ya va un momentito tú te estás refiriendo a la explotación que hicieron tus abuelos porque los nuestros siguen viviendo aquí y efectivamente los abuelos de la generación de los libertadores eran españoles ellos ya eran criollos pero son los blancos criollos los que buscan reconstruir masivamente el esclavismo son los blancos criollos los grandes terratenientes son los blancos criollos los que sacan a los españoles para convertirse en casi en la única clase exclusiva de propietarios ajá y que se heredó de esa independencia nada la ficción de esa independencia para que ahora la use maduro para pactar la computación ¿de qué sirve esa independencia? nosotros nos podría servir mucho siempre y cuando esa independencia nos permita equilibrar nuestros ingresos a partir de la venta de productos a quien queramos y de la importación de maquinaria y equipos para fortalecer la economía nacional de quien optemos por hacerlo nuestro socio privilegiado me da la impresión de que nuestro socio privilegiado volverá a ser los llamados países capitalistas de occidente pero como esto está cambiando tanto vaya usted a saber si los Estados Unidos se echa a perder de tal manera que ya uno no logre saber la diferencia entre Estados Unidos y cualquier potencia de voluntad rapaz como lo es Rusia, China o los que quieran o el propio Irán porque ya tuvimos esa experiencia por la vía de Cuba el saqueo sin ninguna costaprestación pero ¿qué es este negocio que hizo el Chavito? echamos los yanquis muy bien echamos los europeos echamos los rusos quietos ahí los chinos quietos ahí los chinos para robarlos entonces saqueamos el fondo chino los rusos para que nos armen hasta los dientes cosa más inútil que hay no la veo pero si nos interesó entonces venga el cubano acogese a este país hasta los registros de propiedad le dieron a los cubanos los centrales azucareros y sobre todo la cuota petrolera que no le ha fallado y sobre todo el parasitismo extremo de esa burocracia rapaz y maldita que ha hecho de Venezuela este degredo este despilfarro de las oportunidades de crecimiento y desarrollo que todas fueron absolutamente frustradas por la voracidad de esa clase de miserable de la burocracia totalitaria cubana y sus aliados venezolanos de bolichicos y boliburgueses y sus aliados políticos de los maduristas y de los chavistas felizmente en guerra porque parece que la que viene es la de agarrar palco de el madurismo contra el chavismo y entonces habrá que discutir qué es lo que hay en cada uno de esos sectores qué interés se representa para entrar a juzgar tácticamente si convendría o no me da la impresión que no la alianza la alianza táctica con el sector que se opone que parece que es el chavismo original el chavismo de los chaves que no sabemos si la familia chave con sus digamos patrones y matronas mudadas para Estados Unidos a lo mejor les ha entrado alguna lucidez o la nena la nena privilegiada que tiene la fortuna más grande del mundo que está en choque directo con Silvia y con Maduro desde que se negaron a abandonar la casa la casona la muerte del padre esa niña que quiere ser candidata aparece contra Maduro vaya usted a saber qué es lo que andan planeando estos chavistas bien ya veremos esa es una historia que podemos darnos el lujo de dejarla para indagar más personas que viven en los intrígoles de esto pasó en Marina que fue un ajuste de cuenta con la familia de Chávez los echaron de Marina y los grandes digamos damnificados y que es la familia de Chávez y es todo el sector de Ramírez y entonces Ramírez estaría a la cabeza de un poder enorme para financiar la recomposición del chavismo político y la exigencia del revocatorio ese pleito nos interesa nos interesa porque si se dividen entonces hay chance que se vengan abajo los dos y los repúblicos tendremos oportunidad siempre y cuando sigamos distinguidos y muy distantes de esta plaga de la oposición que constituyen estos liderazgos rapaces del tal Borges el Capri el Leopoldito el Henry Ramos toda esa peste bubónica de la oposición venezolana vamos a ver si nos entendemos y por supuesto el Guaidó que es el títere de los intereses cambiantes de toda esta burocracia mil millonaria de la MUT bueno que sepan que nosotros también de la Albuquerque la Albuquerque CC por Antarctica Films Argentina